queremos medir el compromiso de nuestra familia poli con el autocuidado y la protección a la vida con una simple pregunta qué haces para estar seguro y esto fue lo que pasó hago uso del cinturón de seguridad al igual que mis pasajeros y conduzco a una velocidad moderada se me olvidaba recuerda no distraerte y nunca conduzcas bajo los niveles del alcohol que te motiva hacerlo ser ejemplo al conducir construyendo juntos una cultura de autocuidado y prevención al servicio de la vida me cuido porque mi familia me espera Politécnico Gran Colombiano